¡Claro! ¡Claro! José Lito, José Lito, ¿qué te pasa? Porque te he visto llorando todo el día José Lito, José Lito, ¿qué te pasa? Porque te he visto llorando todo el día Se llevaron, se llevaron mi mujer A cambio de un dinero que debía Se llevaron, se llevaron mi mujer A cambio de un dinero que debía ¡Ah caramba, José Lito, eso está bueno! Yo no pago, yo no pago lo que debo ¡Ah caramba, José Lito, eso está bueno! Yo no pago, yo no pago lo que debo ¡Escucha esto! ¡Ángel Cabacho! ¡Allá en Santa Rosa de Lima! Como siempre se llevaron tu mujer A cambio de ese dinero que debía Como siempre se llevaron tu mujer A cambio de ese dinero que debía Yo no pago, yo no pago lo que debo Hombre, para que se lleven hoy la niña Yo no pago, yo no pago lo que debo Hombre, para que se lleven hoy la niña ¡Ah caramba, José Lito, eso está bueno! Yo no pago, yo no pago lo que debo ¡Ah caramba, José Lito, eso está bueno! Yo no pago, yo no pago lo que debo ¡Ah caramba, José Lito, eso está bueno! Como siempre se llevaron tu mujer A cambio de ese dinero que debía Como siempre se llevaron tu mujer A cambio de ese dinero que debía Yo no pago, yo no pago lo que debo Hombre, para que se lleven hoy la niña Yo no pago, yo no pago lo que debo Hombre, para que se lleven hoy la niña ¡Ah caramba, José Lito, eso está bueno! Yo no pago, yo no pago lo que debo ¡Ah caramba, José Lito, si eso es cierto! Yo no pago, yo no pago lo que debo ¡Ah caramba, José Lito, eso está bueno! ¡Ah caramba, José Lito, eso está bueno! Yo no pago, yo no pago lo que debo ¡Ah caramba, José Lito, si eso es cierto! Yo no pago, yo no pago lo que debo ¡Ah caramba, José Lito, eso está bueno! Yo no pago, yo no pago lo que debo